Sí, sí, no fui el primer día, tuve la posibilidad de ir en la segunda jornada, muchísima gente, la verdad que eso nos pone obviamente muy contentos, nos genera también satisfacción porque tiene que ver con políticas públicas, dentro del ámbito de la salud pública aplicadas a nuestra sociedad en un tema tan sensible, involucrando también a muchísima gente que trabaja en silencio a través de instituciones intermedias y que han hecho en los últimos años un trabajo enorme, pensando por sobre todas las cosas en el cuidado y en la salud de las mujeres, así que nada, en el marco del Octubre Rosa pudimos no solo llevar adelante estas jornadas que fueron exitosas, sino poder también agregar días, en esto lo coordinamos con el Secretario de Salud y con todo el equipo que trabajó y que trabaja en el hospital y obviamente eso también nos genera satisfacción porque tiene que ver con un tema muy importante que obviamente tiene que ver con las mujeres de nuestra ciudad y que tender esa herramienta y generar ese puente para generar el control necesario a nosotros obviamente nos hace poner muy contentos. Intendente, con respecto a la salud y siguiendo en este tema, lo hablamos de manera privada con el doctor Darío Puede y que, bueno, se entiende que me dijo, la cuestión es por ahí, la cuestión es buscarle esta amplitud, digo, de noche, porque hoy se extendieron los consultorios a la tarde, los fines de semana por la mañana, hoy también hay una demanda teniendo en cuenta lo que dijimos al principio, la cuestión económica, mucha gente se ha dejado de pagar obras sociales, un montón de cuestiones y se vuelca al lado público. Hoy estamos para poder, la salud de Baradero está para poder seguir por la misma vía, digo, teniendo en cuenta estas acciones puntuales como fue la noche de las mamografías. Mirá, yo creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que el hospital siga siendo el hospital, para que la salud pública sea el respaldo en un contexto totalmente difícil desde el punto de vista social y económico para la gente. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta, creo que el baraderense no se da cuenta del hospital y de lo que significa nuestro hospital, no solo en Baradero, sino en la zona. Hemos tenido la posibilidad de que con el tomógrafo hemos atendido gente de afuera cuando en la zona los prestadores privados no tenían la posibilidad de prestar un servicio porque tenían alguna dificultad. Cuando vienen los profesionales de afuera a Baradero, ponen en valor el trabajo que se ha hecho puertas adentro de nuestro hospital y me parece que eso obviamente tenemos la responsabilidad de sostenerlo. El otro día en esta jornada que hablábamos recién, no solo estaban involucrados los empleados tratando de atender gente y de brindar turnos, sino que estaban las familias de los empleados también que habían ido a acompañar en el turno de la noche poniéndose a disposición, en este caso, no de la gestión, sino de la comunidad. Y eso es invalorable. O sea, cuando va un empleado, pero aparte del empleado tenemos la madre, tenemos el esposo y tenemos el entorno familiar fuera de horario tratando de trabajar sin ningún pretexto, sin nada a cambio, me parece que tiene que ver con vivir en el marco de una comunidad organizada que quiere hacer las cosas bien. Y eso hay que ponerlo en valor. Y más en los tiempos en donde garpa tanto la discusión y querer mostrar todo lo malo, ¿no? Me parece que en eso tenemos también que aprender como sociedad que la política a veces pasa por otro lado también, no con solo querer empecinarse en mostrar todo lo malo que seguramente existe, que seguramente falta. Hay muchísimas cosas buenas que tiene Varadero y que tiene que ver, no con una gestión política, sino que tiene que ver con la gente de Varadero y eso a veces hay que resaltarlo.